Muy bien hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Dios les bendiga, pues sean bienvenidos a este domingo 11 de diciembre a su iglesia, Somis Community Church, el Ministerio en Español. Les damos la más cordial bienvenida y bueno, ¿están listos para la palabra? Amén. Bueno, vamos a comenzar. Les pido por favor que abran sus Biblias en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 6, versículo 16. Vamos a continuar y bueno, yo creo que vamos a finalizar nuestro estudio que hemos estado desarrollando acerca de las siete cosas que Dios aborrece. Siete cosas que Dios aborrece. Entonces, cuando tengan la cita, me dicen con un amén por favor. Amén. Amén. Amén, muy bien. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos iniquos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esas son las siete cosas que Dios aborrece y hemos estado abordando cada una de ellas y el día de hoy, mis hermanos, nos vamos a enfocar en el versículo 19, en la segunda parte. El que siembra discordia entre hermanos. La primera parte, el testigo falso que habla mentiras, lo abordamos y recuerdan, cuando vimos la altivez de ojos y la lengua mentirosa, lo abordamos un poco, esa parte del testigo falso. Y hoy vamos a concentrarnos en la segunda parte. Dios aborrece el que siembra discordia entre hermanos. Bien, y para comenzar a tratar este tema, primero debemos conocer qué es la discordia, ¿sí? ¿Qué es la discordia? Según el diccionario, la discordia es la oposición de voluntades y la diversidad y contrariedad de opiniones. ¿Sí? Es la oposición de voluntades, la diversidad y contrariedad de opiniones. Y la palabra que se traduce en este versículo, la palabra que se traduce por discordia, es la palabra hebrea, medan, así como se escucha, medan, ¿sí? Que significa, fíjense, significa rencilla, es decir, altercados, disputas, significa pleitos, pero pleitos en un sentido legal, jurídico, como una demanda, un juicio, y significa pelea. O sea, una pelea allá donde hay golpes, hay insultos, ¿verdad? Entonces dice, Dios aborrece a la persona que siembra la discordia, a la persona que siembra rencillas, que siembra altercados, disputas, que siembra pleitos, juicios, demandas entre hermanos, que siembra las peleas entre sus hermanos. ¿Sí? Sembrar la discordia, mis hermanos, se basa en decir y hacer cosas que causan desconfianza entre unos y otros, ¿sí me explico? Eso es sembrar la discordia, ¿sí? Hacer cosas y decir cosas que siembra en desconfianza y que da como resultado, pues, estas discusiones, estas rencillas, estos pleitos, estas peleas. Ahora bien, estas personas, ¿sí? Pueden sembrar la discordia no sólo entre su propia familia, no sólo en una persona. Estas personas pueden sembrar la discordia en el trabajo, con sus compañeros, en la iglesia, ¿sí? Es decir, las personas que gustan de sembrar discordia, lo hacen en cualquier lugar, ¿sí? Donde ellos quieran hacerlo, lo pueden hacer, donde crean que les conviene sembrar la discordia, lo van a hacer, ¿sí? Estas personas no se tientan el corazón para sembrar este tipo de semillas de discordia. Lo más triste y penoso para estas personas es de que realizan esta actividad, realizan esta actividad de sembrar la discordia y cuando lo hacen, no lo hacen en una forma abierta, en una forma directa, ¿sí? Estas personas siempre lo hacen a escondidas, en secreto, ¿sí? A través de engaños, de trampas, a través de chismes, a través de las mentiras, por debajo de la mesa, como se dice comúnmente, ¿sí? Por la espalda, así actúan las personas. Quiero que vayan considerando y vayan notando, mis hermanos, el carácter de las personas que siembran el discordia, su carácter, ¿cómo son? ¿Cómo actúan? Y ahorita vamos a ver su modo de operar, ¿sí? Les pido que me acompañen al libro de Proverbios, ahí mismo, estamos en el capítulo 6, en el versículo 12. Versículo 12, fíjense lo que dice, el hombre malo, ¿sí? El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Dice, perversidad está ahí en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias, ¿sí? Entonces, quiero que noten el carácter, la manera de pensar de las personas que siembran la discordia, y vamos a ver cómo operan, cómo siembran la discordia estas personas. De acuerdo al proverbio dice, el hombre malo, el hombre depravado, y estoy seguro que ahorita ya les debe estar viniendo a la mente un par de personas por ahí que seguramente conocen, ¿verdad? Que son así, ya sea su trabajo, entre su familia, ¿verdad? En alguna iglesia tal vez, ¿sí? Porque son muy comunes estas personas, o tal vez nosotros mismos hemos caído en este tipo de comportamiento en alguna ocasión, o posiblemente lo estamos haciendo sin darnos cuenta. Entonces, es importante, ¿sí? Como todo este estudio que hemos llevado a cabo, que examinemos nuestro corazón, ¿sí? Acuérdense, de las siete cosas que Dios aborrece, esto ha sido un estudio con la intención de examinar nuestro corazón, de que Dios nos muestre lo que hay en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. ¿Para qué? Pues para limpiarnos de todas esas cosas, de todas esas maldades. Entonces, dice, observemos las características de las personas que siembran la discordia, dice el versículo, dice, el hombre malo, el hombre depravado. Para empezar, las personas que siembran la discordia son personas malvadas, que siempre traen una mala intención, ¿sí? Y dice que son depravados, es decir, son corruptos en sus costumbres, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que sus hábitos, sus prácticas, su carácter moral, ¿sí? Este, su rutina diaria, todo lo que hacen, están corrompidas, están podridas, están infectadas de maldad, ¿sí? Y sus acciones son injustas, ¿sí? Son personas moralmente corrompidas. Dice, dice también, el versículo, que estas personas andan en perversidad de boca. Mis hermanos, todas las personas que siembran la discordia son testigos falsos, ¿sí? Que exhalan mentiras y engaños. Estas personas son hipócritas, ¿sí? Son deshonestas, son insensatas. Y tienen un lenguaje propio, ¿sí? Fíjate, dice, dice el versículo, dice, guiñan los ojos, hablan con los pies, hacen señales y señas con los dedos, ¿sí? Usualmente el sembrador, el sembrador discordial actúa, ¿sí? Generalmente estas personas actúan como si estuvieran tratando de no causar daño, ¿sí me explico? Tratan de disimular que lo que están haciendo no lo hacen con la intención de causar maldad, sino todo lo contrario. Por ejemplo, te puedes encontrar alguna persona, tal vez en tu trabajo, ¿sí? Que te dice, pues mire jefe, yo no quiero que piense mal de mí o que ando de chismoso, pero quiero decirle que vi a mis compañeros hacer esto y el otro y escuché aquello y esto y esto que estaban diciendo. Yo se lo digo no por causar problemas, se lo digo por el bien de la empresa, ¿verdad? O sea, acuérdense mis hermanos que una persona que maquina pensamientos malvados, como lo hemos estudiado, siempre va a disimular sus verdaderas intenciones y sus verdaderos propósitos. Y las personas que siembran la discordia son así, son hipócritas. Ellos hacen las cosas pensando o intentando disimular que no están haciendo ningún daño, sino todo lo contrario, piensan que están ayudando o lo ponen de una manera que se interprete que están ayudando. Ay, me está ayudando, ¿sí me explicó? Entonces, mucho ojo. Dice, pues que tienen su lenguaje propio, guiñan los ojos, hablan con los pies, hacen señas con los dedos. Entonces, ¿les ha tocado ver ese tipo de personas? Y de repente cuando tú los confrontas, están. ¿Los han visto así o no? ¿Verdad? Ausados con esas personas, cuidado. Acuérdense, las personas que siembran la discordia tienen su propio lenguaje. Dice, dice el versículo 13, dice que hacen señas con 12, 14, 14, perversidad hay en su corazón, andan pensando el mal en todo tiempo. Mis hermanos, estas personas siempre están maquinando pensamientos malvados. Estas personas siempre están ideando, planeando cómo llevar a cabo sus planes para su propia conveniencia. ¿Sí? Son personas hipócritas. ¿Por qué? Porque a unos les dicen una cosa y a otros les dicen otra cosa. Y cuando de repente se ven en medio, se ven confrontadas, dicen que no, son mentiras. Tú me entendiste mal, yo no dije eso. Esa no fue mi intención, lo malinterpretaste. Siempre están tratando de manipular las cosas, sus palabras, la verdad, de modo de que a ellos les convenga para alcanzar su beneficio. Entonces, estas personas siempre están pensando cómo dividir. Siempre están pensando, ellos se basan bajo el dicho aquel que dice divide y vencerás. Ellos se rigen bajo ese lema, divide y vencerás. Siempre están tratando cómo dividir un grupo familiar. Siempre están tratando de pensar cómo dividir un buen grupo de trabajo, un equipo de trabajo. Siempre están pensando cómo dividir a fieles creyentes en una iglesia. Ahora, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué actúan así estas personas? ¿Por qué les gusta sembrar la discordia? ¿Por qué siempre tienen la intención de dividir buenos grupos de trabajo, buenas iglesias, a la familia? Bueno, les gusta porque estas personas no les gusta ver personas unidas, viviendo en armonía. No les gusta que hubiera un buen equipo de trabajo, que trabajen unidos, que se ayuden unos a otros. No les gusta ver una iglesia de fieles creyentes que realmente adoren y obedezcan a Dios. No les gusta ver personas que estén sobresaliendo a base de un buen esfuerzo de trabajo honesto e íntegro delante de Dios. No les gusta ver eso. Lo hacen porque utilizan la discordia para dividir y causar estas pleitos, estas rencillas, y así provocar peleas, pleitos por dinero, por poder, por control, por obtener la gloria, por obtener el reconocimiento, o una combinación de dos o tres de estas cosas. Estas personas atacan, atacan sin piedad a los hermanos, a los grupos, a las iglesias, a una persona por envidia, por celos, por el reconocimiento, por el poder, por el dinero. Así que tengamos mucho cuidado, mis hermanos, de verdad. Tenemos que aprender a reconocer a este tipo de personas. Tenemos que aprender a reconocer cómo actúa, cómo piensa. Y si nosotros hemos caído en este error, en esta actitud, en este comportamiento, pues hay que arrepentirnos. Por lo general, estas personas visitan o se acercan a otras personas de una manera muy, muy amable. Así, de una manera muy amable, muy sutil, comienzan a preguntar sobre esto, qué piensas de esto, qué piensas del otro. De una manera muy sutil, siempre se van a acercar a ti con mucho amor. Ay, hermanita, cómo está, hermanita, mire, qué gusto. Ay, hermanita, qué, de verdad, es usted una persona encantadora, muy espiritual. Oiga, así hablando, qué piensa de esto, qué piensa de aquello, qué opina de lo que dijeron, qué opina de esto. O sea, empiezan a sondear el terreno, son muy hábiles, se acercan de una manera muy agradable, te dan tus palmaditas en la espalda, empiezan a hacerte preguntas sutilmente, como no queriendo la cosa, y a una vez que sondearon el terreno, empiezan a criticar. Empiezan a criticar, pero a criticar con una mala intención, con la intención de dividir. Empiezan a criticar las decisiones que se toman, empiezan a criticar sobre las políticas o las reglas que están establecidas, empiezan a criticar sobre los eventos o todo lo que se va haciendo, las actividades, y empiezan a influenciar a otros, a hacerlos cambiar de opinión. Ese es su trabajo, influenciar a los demás para que cambien su manera de pensar y lo hacen con una mala intención. Miren, analicemos un poco lo siguiente. El proverbio dice, Dios aborrece al que siembra la discordia, ¿verdad? Ahora, sembrar la disisembrar, ¿qué se entiende por sembrar? A ver, yo sé que hay muchos que me van a decir, ¿qué se entiende por sembrar? ¿Qué significa sembrar? Cultivar. Cultivar. Sembrar se refiere a plantar unas semillas, ¿sí o no? Eso es sembrar, plantar semillas. Ahora, el sembrador o el que se dedica al cultivo, la persona que se dedica al cultivo o a sembrar, no siembra de manera accidental, ¿sí? No siembra al azar, a lo loco. No agarra y dice, a ver, aquí voy a sembrar esto, aquí voy a poner esta semilla, aquí voy a sembrar el otro. No. La persona que realmente se dedica a cultivar el campo, ¿sí? Planifica. ¿Sí? Ojo. La gente planifica. Planifica cuidadosamente dónde, cómo, cuándo y qué va a plantar. ¿Sí o no? ¿Sí? Y esto lo hace para obtener la máxima recompensa a la hora de cosechar. ¿Sí? La persona piensa qué va a plantar, ¿sí? Y hace un análisis cuidadoso de, a ver, qué vamos a plantar de acuerdo a la temporada, de acuerdo al lugar, a la zona geográfica, al clima, al tipo de suelo, ¿sí? Porque no cualquier planta o cualquier fruto se da en cualquier temporada y en cualquier lugar, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces la persona planifica, el que cultiva va a planificar cuidadosamente lo que va a hacer, qué va a plantar y cuándo. De la misma manera, mis hermanos, el que siembra la discordia, ¿sí? El que planta la semilla en el corazón de una persona o de un grupo, planta esa semilla de discordia, actúa de la misma manera, planifica, ¿sí? Arma su plan, ¿sí? Observa, analiza cuidadosamente las circunstancias y elige cuidadosamente a sus víctimas, ¿sí? No es nada más de que estas personas hablen por hablar o siembren la discordia por hacerlo, no. Estas personas planifiquen cuidadosamente bien todo, ¿cómo lo van a hacer? Analizan las circunstancias y eligen a sus víctimas. Su intención de producir discordia es deliberada, ¿sí? Es decir, es pensada, lo piensan. Estas personas identifican en un grupo a la que ellos consideran el más débil dentro del eslabón del grupo, ¿sí me explico? Generalmente en una iglesia, por ejemplo, ¿sí? Las personas que siembran la discordia van a identificar al más inmaduro, ¿sí? En una iglesia, la persona que va a sembrar la discordia, entre todos, va a empezar a analizar, a observar, y va a identificar, ah, este es más inmaduro, ¿sí? Y va a ir sobre él, ¿sí? En un trabajo, van a identificar al más imprudente, al más chismoso, ¿sí? Entonces, esta persona identifica al eslabón más débil, ¿sí? Y apunta sobre esa persona para plantarle la semilla, para introducir la discordia. Y de esa manera, empezar a trabajar en sus propósitos, ¿sí? Entonces, ¿ven cómo actúan? Estas personas que siembran la discordia no son tontos, saben actuar, ¿sí? Así que mucho cuidado, mis hermanos, con esta clase de personas, ¿sí? Tengamos mucha precaución, ¿sí? Tengamos mucho cuidado de envolvernos con este tipo de personas que siembran discordia. ¿Por qué? Porque nos van a enredar en su idea, ¿sí? Nos van a enredar, nos van a sembrar la semilla de discordia, y al final nos llevarán a experimentar situaciones desagradables y que nos provocarán mucho daño, ¿sí? Y lo peor es que el daño que nos provoquen, no solamente nos lo van a provocar a nosotros, sino a otras personas, las personas que estén más cerca de nosotros, ¿sí? Miren, les voy a dar un ejemplo. De acuerdo a la Biblia, ¿sí? A lo que enseña la Biblia, ¿quién fue el primero que sembró la discordia en el reino de Dios? ¿Uno? ¿Hm? Satanás. Roosevelt, el lucero de la mañana. Él fue el primero que sembró la discordia en el reino de Dios. En Ezequiel capítulo 8 y en Isaías capítulo 14, se nos explica la caída de Satanás. Y se nos dice que Satanás llenó su corazón de orgullo, ¿sí? Se volvió un orgulloso debido a su belleza, a su resplandor y a la posición que tenía dentro del reino de Dios. ¿Sí? Dice la Biblia, ser semejante a Dios, ser como Dios, sentarse en el trono de Dios, ¿sí? Entonces, ahora, este deseo que él tuvo de ser Dios, de ser como Dios, ¿sí? Para poderlo realizar, no lo pudo haber realizado solo. O sea, no pudo actuar solo y decir, a ver, yo soy Dios, no. Para eso, tuvo que tener un grupo de, en este caso, de seguidores que creyeran en su idea, que confiaran en él, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Satanás? Comenzó a conspirar en contra de Dios. ¿Cómo lo hizo? Comenzó a sembrar la discordia entre los mismos ángeles de Dios, que estaban al servicio del Padre. Sí, comenzó a decirles, no sé, hacer su campaña ahí, yo puedo ser como Dios, yo tengo el poder, soy igual a Dios, si ustedes me creen, miren, yo podré darles esto, ponerlos en otro lugar, no sé, ¿qué les habrá dicho? Pero se empezó a sembrar la discordia entre los ángeles. Comenzó a hacer que ellos desconfiaran de lo que decía Dios, ¿sí? Él provocó que estos ángeles que le creyeron, ¿sí? Tivieran una voluntad contraria a la que Dios había establecido, a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, este, obviamente, como nos enseña la Biblia, Dios no puede ser burlado, ¿sí? Dios no puede ser burlado. Él es omnisciente y es soberano. Y todos conocemos la historia, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pues que Dios desterró a Satanás del reino, pero la Biblia nos enseña que Satanás no se fue solo, ¿sí? Sino que el resultado de sembrar la discordia, la cosecha que él recogió, ¿sí? De plantar esa semilla de discordia entre los ángeles de Dios, resultó que arrastró, ¿sí? Una buena parte de los ángeles con él. ¿Sí? O sea, el castigo no fue solamente para él, sino que arrastró en eso a muchos ángeles. Dice en Apocalipsis 12.9, y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero, ojo, el cual engaña al mundo entero. Dice, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él, ¿sí? Algunos estudiosos dicen que Satanás arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo. O sea, una tercera parte de los ángeles de Dios le creyeron a Satanás, ¿sí? O sea, era convincente. Ahora, ¿todos recuerdan cómo fue que Adán y Eva cayeron en la desobediencia a Dios? ¿Cómo fue que Adán y Eva cayeron en desobediencia a Dios? Por las mentiras de Dios. O sea, que fue porque Satanás los engañó, ¿sí? Pero para engañarlos, ¿sí? Para hacer que Adán y Eva tuvieran esa contrariedad de opiniones a las que Dios tenía, primero sembró la discordia en ellos. Los hizo dudar, los hizo desconfiar de lo que realmente Dios decía, ¿sí? Provocó que la voluntad de ellos fuera opuesta a la voluntad de Dios. ¿Sí me explicó? Entonces sembró en ellos la duda, sembró en ellos la diferencia de opiniones de lo que Dios les había dicho y lo que Satanás les estaba proponiendo. Acuérdense que dice Dios que esto no. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes prueban, entonces serán como Dios. Entonces, ahí está la duda, te hace dudar. ¿Ves la discordia? Entonces, vemos mis hermanos, ahora todos sabemos lo que pasó con Adán y Eva. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Dios los corrió, ¿verdad? Dios los expulsó del Edén. Y Dios dictó un juicio. ¿Qué juicio? Pues bueno, que a partir de ese momento las mujeres iban a tener a sus hijos con dolor y los hombres teníamos que ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, ¿no? Ay, Eva, ¿por qué le hiciste caso? ¿Ya han de ser todos? ¿Por qué le hiciste caso? Bueno, entonces vemos pues mis hermanos las consecuencias, las consecuencias, el fruto de la discordia. ¿Cuál es? Destrucción, ruina, pérdidas, calamidad y dolor. ¿Sí? Y no solamente para uno, sino te puedes arrastrar a tu familia, puedes arrastrar a una congregación, puedes arrastrar a un grupo de trabajo. Entonces, esto de la discordia realmente es muy, muy, muy delicado, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, mis hermanos, sembrar la discordia en una familia, en un grupo de trabajo, en alguna persona, es un pecado. ¿Sí? Es una maldad. Pero sembrar la discordia en una congregación, en una iglesia, mis hermanos, dice aquí, es algo que Dios detesta, que Dios aborrece. Es detestable, es una abominación ante los ojos de Dios. Dios odia esto, y Dios odia y detesta la discordia, ¿sí? Porque es uno de los pecados más crueles que se puede cometer dentro de una congregación. ¿Por qué? Imagínate, mis hermanos, aquel que pretende o que está sembrando la discordia en una iglesia, está tentando contra el cuerpo de Cristo para dividirlo. No está tentando contra... Si Dios quisiera sembrar la discordia, no estaría tentando contra el hermano, contra el hermano. estaría atentando contra el cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Puedes imaginarte eso? Sembrar la discordia en una iglesia, estarías intentando maltratar o dañar a la esposa de Cristo. Y salíselo de esa manera. No es a mí a quien van a dañar. Están tratando de dañar el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, aquella por quien él, el Señor, dio su vida. Aquella quien fue comprada por precio de sangre. Por eso Dios odia la discordia y más en una congregación. ¿Por qué? Porque viola la unidad por la cual Jesús oró en Juan 17. Ahí cuando puedan lean Juan 17 y van a ver cómo Jesús oró por la unidad de la iglesia. Así como su padre y él estaban unidos, así oró por nosotros los creyentes que estuviéramos unidos a él y al padre. Entonces una persona que siembra la discordia en la iglesia está tentando contra el cuerpo, contra la esposa de Cristo. Contra la unidad de la iglesia por la cual Jesús oró y dio su vida. Mis hermanos, Dios odia la discordia porque este pecado es malvado y es engendrado por el orgullo del hombre. Así nació esto, por el orgullo de Satanás, así nace la discordia, por el orgullo, por la soberbia del hombre. Por lo que mis hermanos, de verdad, tengamos mucho cuidado, mucho, mucho cuidado de no cometer este pecado, de no sembrar la discordia entre hermanos, de no sembrar la discordia entre la congregación, en tu familia, en tu trabajo, donde quieras. no nos prestemos a esto, no nos prestemos a la murmuración, no nos prestemos a los chismes, seamos sabios, inteligentes, no nos prestemos, mis hermanos, a este tipo de situaciones, tengamos mucho cuidado a lo que le ponemos atención, a lo que ves, a lo que escuchas. Tienes que ser sabio, tienes que tener capacidad de discernimiento para saber que lo que te están platicando, con qué intención viene, con qué intención te lo están diciendo. ¿Por qué? Porque, bueno, como dice, como nos instruye nuestro Señor Jesucristo, si alguien tiene algo contra alguien, si de repente resulta alguna cosa entre los hermanos, pues hay que arreglarlo, como personas adultas, como personas maduras, como nos instruye nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18, 15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano, ¿sí? Si de repente surge alguna situación entre nosotros, entre ustedes, arreglen las cosas así como dice el Señor, ve, habla con tu hermano, dile, oye hermano, fíjate, pues quiero hablar contigo, fíjate, yo no me pareció esto, o considero que este comentario no estuvo bien, yo te pido que reconsideres todo eso. Si te escucha, hacen las paces y alabados al Señor, ¿sí? Pero no, si te enojas o si hacen algo contra ti, tu hermano, ¿sí? Tranquilo, ve a orar, ¿sí? Pon esto en las manos de Dios y ve y busca a tu hermano, no vayas y luego, boom, al chisme, hablarle a otro hermano, ay, fíjate que el hermano así, 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 ¿sí? A sembrar esa discordia, ese chisme, esa murmuración, porque eso nos va a dañar, ¿sí? Ahora, somos lo suficientemente adultos, considero yo, somos lo suficientemente maduros, ¿sí? Para poder comprender y entender, mis hermanos, que en ocasiones, ¿sí? No, o sea, en ocasiones no estaremos de acuerdo al 100% en muchas cosas, en todo, ¿sí? No estaremos, habrá desacuerdos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos somos diferentes, pensamos diferente, sentimos diferente, tenemos una perspectiva de la vida o de las cosas de manera diferente, ¿sí? Habrá ciertas decisiones que a lo mejor a muchos de ustedes no les van a parecer correctas o apropiadas, habrá ciertas actividades que se vayan a hacer o se planeen que a lo mejor no les van a parecer, pues, ay, no salió tan bonito como yo esperaba, ¿no? ¿Sí me explicó? O sea, vamos a tener desacuerdos, ¿sí? Pero, mis hermanos, eso no es motivo de que si, por ejemplo, se hace un evento, o sea, digan, ay, pues esa cruz, ¿qué? ¿Por qué decoraron así? Se ve re feo, yo hubiera decorado así, 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 yo hubiera pintado el salón de este color, no, ¿sí? O sea, si tienes una opinión, si tienes una sugerencia, o si tienes una inconformidad, ven y platicamos, ¿sí? Ven y platicamos, todo lo que sea para beneficio de la congregación, para mejorar, para crecer, bienvenido, pero si, si lo estás haciendo con la intención de dividir, de criticar, ¿sí? O de sembrar la discordia, pues mejor, guárdatelo, guárdatelo, ¿sí? Bien, muchos de ustedes, o la mayoría de ustedes saben dónde trabajo, aquí está un compañero, no me dejarán mentir, en nuestro trabajo, mis hermanos, a lo largo de los años que yo he estado laborando ahí, en ese lugar, he aprendido una cosa, ¿sí? Que jamás le vas a dar gusto a la gente, jamás se le va a dar gusto a la gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente hay gente que llega y critica, que se enoja, ay no, que esto, ay no, que el otro, que deberían de poner así, que deberían de hacer el otro, que deberían de ayudar así, ok, se toman en cuenta ciertas sugerencias y de repente se les ofrece una cosa diferente que sentimos que va a mejorar, hay personas que sí lo agradecen, pero hay personas que no y siguen criticando, ay no, pues para qué ponen esto, ¿no? ¿para qué ponen el otro? Hace años, hace años, ¿sí? yo hice una prueba de estas, pero igual como en estos tiempos, hacía mucho frío y la gente empezó a fijarse, ay pues nos tienen aquí afuera con el frío, ¿sí? como ellos están calientitos, pues a ellos no les afecta, no, pero uno aquí muriéndose de frío, deberían de poner café, porque hablamos con el cónsul que estaba en ese entonces y le pusimos su mesa de café, ¿sí? ¿sí? y hubo gente que sí lo agradeció, pero no faltó el que, ay pero pues deberían de poner unas galletas, tan siquiera, porque pues nomás pudo café, tan siquiera unas galletitas, ¿sí? que se les pusieron unas galletitas, ¿sí? hubo gente que lo agradeció, pero no faltaron los que, uy que galletas tan chafas, o no, me parece como si no tuvieran para comprar cosas mejores, o sea, mis hermanos, a la gente jamás le vas a dar gusto en todo, ¿sí? como yo siempre lo he pensado y lo he expresado, para expresar una inconformidad, una opinión, una sugerencia, mi hermano, hay formas y hay modos, ¿sí? se vale, se vale que si a ti no te parece algo, vengas y lo expongas, si tienes una opinión, una sugerencia, órale, ven y expónlo, pero cuida la forma y cuida el modo de hacerlo, ¿sí? esas son cosas importantes, la forma y la manera de hacerlo, ¿sí? entonces, ahora, ¿cómo evitamos ser un sembrador de discordia? ¿sí? ¿cómo podemos evitar? ¿cómo puede evitar yo ser un sembrador de discordia? te voy a dar algunas sugerencias, la primera, evita a los que causan divisiones, ¿sí? evita a las personas que causan divisiones, Pablo nos dice, ahí si busquen, Romanos 16, Romanos capítulo 16, Romanos capítulo 16, versículo 17, dice, fíjense, más les ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, ¿sí? ¿sí ven? ¿cuál es la instrucción de Pablo? dice, mis hermanos, se los ruego, ¿sí? se los ruego que se fijen, es decir, que sepan identificar, que sepan conocer quiénes son los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, en contra de la palabra de Dios, ¿sí? que ustedes han aprendido, ¿sí? y que si detectan a esas personas, pues apártense de ellos, bueno, no significa que ya no les hables, simplemente, pues ya no, toma tu distancia, si, hola, ¿qué tal? ¿cómo? oye, quiero invitarte, no, no puedo, tengo un compromiso, pero gracias, te agradezco, apártate de ellos, ¿sí? Segundo punto, evita las cosas que tienden o que promueven a la división, evita cosas que tienden o que promueven la división, fíjate, la instrucción de Pablo a Timoteo, primera de Timoteo 6.20, dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, y en segunda de Timoteo 2.23, dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas, ¿sí? discordias, ¿sí? Entonces, vean la instrucción de Pablo, primero le dicen primero a Timoteo, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, ¿sí? Guárdalo, pásenlo, guarda lo que se te ha encomendado, dice, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas, es decir, a ver Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita, evita caer o enredarte en discusiones de cosas tontas, de cosas inútiles, ¿sí me explico? ¿sí? Evita enredarte en discusiones de cosas que no tienen, que son tonterías y cuídate de aquellos que se creen que saben y conocen mucho, ¿sí? Dice, todas esas cuestiones necias e insensatas sabes que engendran contiendas, es decir, ¿qué es lo que Pablo nos dice? que si algún tema, alguna actividad, alguna cosa que sea más probable que produzca división en lugar de unidad y armonía haríamos bien en desecharlo, en evitarlo, ¿sí me explico? ¿sí? Otro punto, ¿cómo puedo no ser una persona que cause discordia? Dice, no debemos compararnos con los demás ¿sí? no te compares con los demás y si te quieres comparar con algo compárate con la palabra de Dios ¿sí? Segunda de Corintios vamos, Segunda de Corintios es decir, quiero que lo leamos ya, vamos terminando ahorita Segunda de Corintios capítulo 10 capítulo 10 capítulo 10 versículo 11 piensa lo que dice la palabra dice, esto es Pablo defendiendo su ministerio dice, esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas estando ausentes lo seremos también en hechos estando presentes o sea, así como yo se los escribo así también soy ¿sí? no tengo falsedad soy íntegro versículo 12 porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos pero ellos ¿sí? pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros versículo 17 más el que se gloria gloriese en el Señor porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo sino aquel a quien Dios alaba ¿sí? o sea, no te alabes a ti mismo sino el que es aprobado es el que Dios alaba mis hermanos no te compares jamás con nadie ¿sí? no te compares con el hermano que tienes al lado que tú consideras que es muy santo y está y está lleno del Espíritu Santo ¿ah? ¿por qué? porque si uno habla en lenguas o de repente en las alabanzas se empieza a temblar y se cae al suelo y tú dices ¡ah! es que este hermano sí mira está lleno del Espíritu Santo y tiene poder y todo eso y yo no y yo no a mí me pasó eso hermanos la verdad al principio ¿sí? en mis primeros años de cristiano en la iglesia donde yo comencé a aprender los primeros rudimentos de la fe a mí me pasó yo veía hermanos que que comenzaban a hablar en lenguas y comenzaban a sacudirse y todo eso y decía wow que espirituales son esos hermanos y el Espíritu están llenos del Espíritu Santo y pasaba el tiempo y yo no y yo decía pero ¿por qué yo no siento lo mismo y por qué no hablo en lenguas y todo eso y lo peor era cuando llegaban nuevos y de repente a los seis meses ellos también ya empezaban a hablar en lenguas y a sacudirse y yo no y yo decía bueno pues que de verdad yo sí llegué a pensar bueno que no tengo fe o sea o no soy salvo o no soy tu hijo señor no me arrepentí ¿qué pasó? o sea a mí me pasó eso hasta que no vine y empecé a estudiar la palabra de Dios empecé a así que a profundizar en este tipo de enseñanzas comprendí ciertas cosas ¿verdad? entonces no te compares mi hermano con el hermano que tienes a un lado porque si tú piensas que porque hablan lenguas o se sacudir es más espiritual no muchas veces no es así no te compares con el vecino que se acaba de comprar un carro último modelo un novecito que se está cambiando de casa porque se acaba de comprar una casa muy bonita no te compares con ellos no te compares con tu compadre con tu hermano ¿sí? con aquel que ves que todos los días todos los fines de semana o cada cierto tiempo se lleva a su familia a comer a buenos restaurantes le compra cosas bonitas y caras a su esposa o le regala todo lo que quieren sus hijos no te compares con ellos ¿sí? ahora si eso lo hacen si lo que tienen lo han logrado gracias a su trabajo honesto e íntegro alabado sea el Señor ¿sí? si eso que le regalan a su esposa y que la llevan a comer cada fin de semana a lugares bonitos y se lleva a su familia de vacaciones cada cierto tiempo y le compra a todos sus hijos es porque en realidad manifiesta ese amor puro santo a su esposa y a sus hijos que viene gloria a Dios pero si tú no sabes que a lo mejor todo eso que tiene lo ha obtenido deshonestamente si eso llevarse a su esposa cada ocho días a comer restaurantes caros o comprarle cosas caras y finas es porque a lo mejor está tratando de calmar su conciencia porque engaña a su esposa o le ha sido infiel y tú te estás comparando con él posiblemente todas esas cosas que le regalan a sus hijos que todo lo que sus hijos le piden se los da sea para calmar un poquito esa conciencia de decir yo no paso tiempo con mis hijos por eso tratan de compensar el amor a través de cosas materiales tú no sabes eso posiblemente tú nada más ves lo que hacen y te estás comparando con ellos entonces no te compares con nadie mi hermano si tú quieres saber qué tan espiritual eres Dios te lo dice aquí si tú quieres saber qué tan buen padre eres qué tan buena esposa eres qué tan buen esposo eres aquí Dios te lo dice compárate con la Biblia compárate con Jesucristo si quieres saber qué tan buen cristiano eres aquí está no te compares con nadie compárate con la palabra de Dios si te quieres gloriar dice aquí gloriate gloriase en el Señor cuánto te pareces a Cristo porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo sino el que Dios alaba amén amén otro punto rápido hay que promover la unidad hay que promover la unidad y esto mis hermanos lo vamos a lograr cuando nos esforzamos a tener una mente como la de Cristo una manera de pensar como la de Jesús y cuando nosotros hacemos eso y desarrollamos una actitud o sea cuando nosotros nos esforzamos por tener la mente de Cristo vamos a desarrollar una actitud humilde y de servicio a los demás filipenses 2 vamos como dicen por ahí filipenses 2 fíjense lo que dice versículo 1 del 1 al 9 por tanto si hay alguna consolación en Cristo si hay algún consuelo de amor si hay alguna comunión del espíritu si hay algún afecto entrañable si hay alguna misericordia completad mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánimes sintiendo una misma cosa nada hagas por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros fíjense 5 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz mis hermanos conforme tú vayas teniendo una manera de pensar como la que Cristo tenía si vas a desarrollar esta actitud de humildad y de servicio a los demás porque porque ya no vas a pensar en ti mismo ya no solamente va a ser para mí sino voy a ver la necesidad de mi hermano ya sea material o espiritual si pero para lograr esto como dice Romanos 12 2 no te conformes a este mundo no te moldees a este mundo no te moldees a la manera de pensar del mundo sino transformate por medio de la renovación de tu entendimiento amén entonces como ya ha quedado claro mis hermanos Dios odia la discordia y odia a los que siembran la discordia por lo que si no queremos ser contados entre los que Dios aborrece debemos hacer todo lo posible para evitar sembrar la discordia recordando algo recordando lo que Jesús dijo en Mateo 12 34 que cada palabra ociosa que digamos será juzgada recuerda de eso cada palabra ociosa que tú digas será juzgada Dios lleva un control un registro de todas tus palabras y algún día cuando nos presentemos delante de Dios así vale a ver explícame esto entonces recordemos mis hermanos el consejo de Dios ahora en lugar de sembrar la discordia debemos esforzarnos por promover la unidad y para ello mis hermanos literalmente debemos tragarnos nuestro orgullo debemos tragarnos nuestro orgullo debemos humillarnos delante de Dios debemos hacer todo todo para la gloria y la honra de Dios y no para nosotros mismos si primera de Pedro 5 se los leo dice igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos fíjense y todos sumisos es decir todos fieles obedientes disciplinados unos a otros revestidos y humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes y se humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él Él no nosotros no yo hacia ustedes o ustedes hacia mí para que Él nos exalte cuando fuere tiempo los cristianos no debemos volvernos unos contra otros mis hermanos esto no demuestra amor y no es de Dios si peleamos entre nosotros si comenzamos a causar discusiones rencillas ¿verdad? entre nosotros pues corremos el peligro de ser destruidos fácilmente Jesús lo enseñó en Marcos 3 25 una casa dividida contra sí misma no puede permanecer seremos presa fácil del enemigo el pueblo de Dios no debe sembrar la discordia sino hacer la paz el pueblo de Dios debe ser puro pacífico gentil el pueblo de Dios debe tener la facilidad para hablar cuando se trata de presentar opiniones o sugerencias quejas el pueblo de Dios debe ser lleno de misericordia y de buenas obras sin mostrar parcialidad o ser hipócritas debemos hacer la paz mis hermanos evitar a los que causan la discordia Dios siempre está tratando de traer paz y amonía a la vida de las personas y especialmente a la iglesia ¿están de acuerdo? Amén pero si mis hermanos si alguno pretende y así se los digo seriamente en todo mi corazón si alguno pretende ya sea interno o externo si alguien viene o pretende sembrar la discordia la división en la congregación y es descubierto están atentando contra el cuerpo de Cristo y tendremos que aplicar lo que Dios nos instruye en Tito 3 10 yo te lo leo escucha bien si alguno causa divisiones en la iglesia llámale la atención una y dos veces pero si no te hace caso expulsalo de ella pues debe saber que esa persona se ha pervertido y que su mismo pecado la está condenando mi hermano si yo te invito a mi casa si te estoy abriendo las puertas de mi casa te estoy abriendo las puertas de mi corazón mis brazos para invitarte pero si si una persona a quien yo invito a mi casa le falta el respeto a mi esposa o la quiere lastimar o la quiere dañar en ese momento yo te corro de mi casa porque yo no voy a permitir que nadie dañe a mi esposa que nadie le falta el respeto a mi esposa y yo creo que cualquiera de nosotros haríamos lo mismo si porque digo esto mis hermanos porque en verdad yo le agradezco a Dios la oportunidad que me da de servirle y he tomado esta responsabilidad si con todo mi corazón y lo quiero hacer con toda la seriedad toda la honestidad delante de Dios como sea posible por lo tanto mi hermano no voy a permitir que nadie interno o externo maltrate o dañe o pretenda dañar a la esposa de Cristo que son ustedes la iglesia si así como amo a mi esposa así voy a amar la iglesia y la voy a cuidar y la voy a proteger si contra quien quiera dañarla si entonces el pueblo de Dios mis hermanos estoy convencido que puede realizar más y mejor trabajo para Dios cuando estamos unidos si por lo tanto pongamos nuestro granito de arena si pongamos nuestro granito de arena para fomentar la unidad y la armonía y no la discordia entre nosotros si yo te invito de verdad a que lo que dice Efesios 4 3 sea un compromiso a partir de hoy de esta congregación que dice esforzándose para mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz hay que esforzarnos mis hermanos para mantener la unidad la paz y el amor entre nosotros amén bueno pues mi hermano yo espero de verdad que este estudio todo este estudio que llevamos sobre las siete cosas de Dios en verdad te esté sirviendo si y que sea que Dios realmente esté examinando tu corazón que Dios realmente te esté mostrando lo que hay en tu corazón y en tu mente que tú seas honesto delante de Dios y reconozcas si en ti ha habido orgullo si en ti ha habido una lengua mentirosa es decir una lengua desenfrenada desatada chismosa verdad este criticona si tus pies han corrido hacia la maldad si has sido una persona que ha causado discordia división entre tu familia entre los hermanos realmente sea honesto delante de Dios reconoce y pide a Dios que te muestre lo que hay en ti y arrepiéntete arrepiéntete Dios quiere una iglesia pura santa limpia así es su esposa nosotros somos el cuerpo de Cristo somos la esposa de Cristo no podemos llegar manchados del pecado tenemos que limpiarnos del pecado amén vamos a orar Señor te damos gracias Padre por este día gracias por tu palabra Señor te agradecemos con todo nuestro corazón Padre tu consejo este consejo sabio que tanta falta nos hace Padre te pedimos perdón si hemos pecado contra ti perdónanos Señor y gracias por examinar nuestro corazón yo te pido Señor que tu Espíritu Santo en verdad nos redargulla nos guíe nos enseñe nos corrija Señor nuestro corazón y nuestros pensamientos y seamos honestos delante de ti para reconocer nuestras faltas para reconocer nuestro pecado si hemos sido orgullosos si el orgullo o la soberbia está en nuestro corazón si nuestra lengua no la hemos podido controlar y si de repente tenemos una lengua desenfrenada donde nos gusta el chisme la murmuración la crítica la lisonja perdónanos Señor te pedimos perdón Padre si nuestro corazón ha maquinado pensamientos de maldad si hemos sido personas que han sembrado la semilla de la discordia perdónanos Padre límpianos con la sangre de tu Jesús Cristo límpianos de nuestra hermandad y ayúdanos a reconocer Padre que tenemos que ser más humildes que tenemos que humillarnos delante de ti todos los días que tenemos que reconocer que te necesitamos todos los días de nuestra vida perdónanos Señor si nos hemos comparado con otras personas si no hemos sido buenos esposos buenas esposas buenos padres buenos cristianos pero a partir de hoy Padre que Efesios 4.3 sea un compromiso en nuestras vidas y en nuestro corazón esforzándonos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz bendice Señor a cada uno de mis hermanos bendice a cada uno de los que nos visitaron el día de hoy llévalos con bien bendice nuestros matrimonios nuestras familias nuestros padres nuestros hijos nuestro trabajo y el fruto de nuestro trabajo Señor gracias por tu amor tu bondad y misericordia en el nombre de Jesús amén y amén 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 gracias a Dios gracias 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 Gracias.